en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendito dios en esta hermosa noche me humillo ante ti reconociendo tu grandeza y amor infinito te alabo por haberme creado a tu imagen y semejanza por permitirme amar y por mostrarme el ejemplo de entrega total en tu hijo jesucristo gracias señor porque en medio de mis momentos difíciles tu amor me llena de tranquilidad esta noche cada detalle a mi alrededor me recuerda tu presencia constante en mi vida y la fuente de todas las bendiciones que recibo te agradezco por acompañarme durante todo el día por manifestarte en cada persona que encontraré y cada situación que viviré ahora al finalizar este día consagro mi vida a ti con todo el amor que tengo confiando en que escucharás mis peticiones y responderás según tu voluntad padre celestial templor que bendigas mi mente con serenidad y sabiduría para que pueda actuar con inteligencia y discernimiento confío en tu poder sanador para curar mis heridas y llenar los vacíos de mi corazón con tu amor infinito te alabo que sé que está sobrando en mi vida en este momento tocando cada fibra de mi ser y guiándome hacia el crecimiento y la plenitud confío en tu fidelidad y en tu constante presencia mirada sosteniéndome y ayudándome en todo momento dame señor la capacidad de administrar sabiamente la vida que me has regalado y ayúdame a perseverar ante las dificultades confiando en tu poder y en tu amor inagotable bendice a todos aquellos que ando y que están pasando por momentos difíciles y llénales de tu consuelo y fortaleza que esta noche puedo dormir en paz confiando en tu protección y en la alegría de tu presencia sana todas las heridas de mi ser desenreda los nudos de mi vida y líbrame de todo miedo recordándome que siempre estás a mi lado te pido que la transformes en paz confianza y esperanza renueva mi alma con tu amor inagotable y hazme sentir tu presencia reconfortante en cada momento que tu espíritu santo me guíe en el camino hacia la sanación interior fortalece mi fe para que pueda confiar en tu plan divino incluso cuando no comprendo ayúdame a encontrar consuelo en tu palabra y en la comunidad de tus hijos confío en tu poder para sanar mi alma y restaurar mi bienestar emocional que tu voluntad se cumpla en mí y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento llene mi corazón ahora y para siempre te amo señor y te pido que me hagas sentir tu paz mientras duermo gracias señor por tu infinito amor y tu misericordia inagotable amén clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que no sabes jeremías 33 versículo 3 que el silencio de la noche te ayude a encontrar respuestas a tus preguntas más profundas gracias señor en esta noche venimos a lavarte a bendecirte de rodillas te pedimos señor que perdones todos y cada uno de nuestros pecados pues te hemos fallado una vez más en este día señor hemos sido bendecidos por tu amor la prueba es que aquí estamos aún todavía la noche inicia tal vez la noche ya termina pero todos en la oración te pedimos por nuestra familia por nuestro hogar por nuestros amigos y por nosotros que realizamos esta oración para que nos ayudes a tener un descanso tranquilo y reparador y si es tu voluntad del día de mañana podamos abrir los ojos respirar sentirnos vivos y triunfar para disfrutar este regalo llamado vida amén gracias por acompañarme en realizar esta oración mi querido hermano y hermana en cristo si te ha gustado esta oración me ayuda mucho mi bendice si la compartes le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti o para las personas que más lo necesiten en tu vida mi nombre es antonio y esto es oración para dios hasta pronto que dios te bendiga y te proteja y gracias gracias